Música Música Como yo hay otro igual que me hizo comprender todo bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura sin tu amor no me crees Música Estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir Música Es la historia de un amor como yo hay otro igual que me hizo comprender Todo bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura sin tu amor no me crees Música Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad Y ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir Música Música Música